La salida de Fernando Ucnájera de Aguas del municipio de Durango, su renuncia pues, sorprendió a más de uno, incluso a los miembros de la junta directiva del organismo, como el síndico municipal que en ese momento no sabía de la dimisión, sin embargo, nos dio su opinión. Chivas ahí sí me sorprende, para mí era una persona que ha venido trabajando muy bien en las diferentes funciones que ha venido desarrollando, su trabajo ha sido muy bueno y digo que a mí sí me sorprende porque yo estaba platicando el día de ayer sobre la cuestión de la salud. del presupuesto para el próximo año, yo pienso que su renuncia pues, le va a traer algo mejor, no creo que sea por otra situación y yo creo que él se lo ha ganado con su trabajo. Él estaba presentando para esta semana el presupuesto del 2013, yo lo estuve revisando, anoche precisamente comentaba con él que yo lo veía bien, que va en partidas adecuadas y que cuando lo ponga a consideración, pues yo iba a ir a favor de ese presupuesto, por eso ahorita cuando me dicen sí me sorprendió. Para el regidor petista Sergio Silva, indudablemente Fernando Ucnájera era una de las piezas fundamentales de esta administración. No, pues primero me sorprende, no tengo ninguna opinión porque no sabía que renunció, es la primera persona que me lo comunica. Y bueno, de quien ocupe pues debe de ser una persona. Yo siempre dije que el ingeniero Ucnájera estaba haciendo un excelente papel en aguas del municipio, que era una persona, que es una persona con mucha visión, que conoce dónde está cada pozo de visita en la ciudad, porque tiene mucho tiempo trabajando ahí, es un excelente técnico, que no se mete en grillas políticas, que siempre estuvo dedicado, ha estado dedicado al tema, el trabajo para llevar agua a cada una de las casas de nuestra ciudad.